Hola, yo soy Lexine y bienvenidos a un nuevo video. En este video te voy a dar 5 consejos básicos para cuidar un cuyo. Antes de decirte estos 5 consejos para cuidar un cuyo, quiero invitarte a que te suscribas. Aquí abajo en el botón rojo lo puedes hacer para que formes parte de mi familia llena de pequeñas coballitas porque cada vez somos más. Suscríbete a mi canal de hamster, se llama Pequeños Roedores, te lo voy a estar dejando en esta esquina para que vayas y me hagas compañía también por allá. Ahora, si tienes cuyos en casa o estás pensando en adoptar cuyos, estos consejos la verdad es que te van a servir bastante para que puedas cuidar de la mejor forma a tu cuyo. Así que el primer consejo básico que te doy para que puedas cuidar bien a tu cuyo es proporcionar refugios a tus cuyos. Este consejo la verdad es que es de los más importantes que te puedo dar porque los cuyos son animales de presa, entonces se sienten bastante temerosos, son muy nerviosos y se asustan con facilidad. Entonces cuando esto sucede es que así siempre buscan dónde poder esconderse, dónde poder refugiarse y si no tienen casitas o no tienen refugios, pues no lo van a poder hacer y se van a sentir más nerviosos, más temerosos de lo que ya estaban y es malo para ellos. Entonces, dependiendo de cuántos cuyos tengas o cuántos cuyos vayas a adoptar, así será la cantidad de refugios que te recomiendo tener. Por ejemplo, si tienes dos cuyos o si vas a adoptar dos cuyos, te recomiendo poner dos refugios o dos casitas para que ellos puedan sentirse seguros, para que ellos no tengan miedo o cuando simplemente quieran descansar, pues se metan a sus refugios y estén seguros, estén tranquilos, se sientan pues seguros más que nada. Así que bueno, es por eso que te recomiendo poner refugios dentro del recinto de tus cobayas. El material de los refugios puede ser de los siguientes materiales, puede ser de cartón, puede ser de tela o puede ser de madera, sin barniz, ¿ok? Tiene que ser madera al natural, que no tenga barnizas o algunas sustancias tóxicas. En cuanto a la tela, te recomiendo que utilices tela polar, tela manta polar, no cualquier tipo de tela, tiene que ser básicamente de esta, porque es la que menos se deshila, es la que menos hilito suelta, así que si la llegan a arroer también no se deshila tan fácil, además de que no se le enredarían los hilos en las uñas a tus cobayas. Y sobre lo del cartón, antes de que se me olvide, el cartón debe de ser cartón natural, que no tenga tintas, que no tenga etiquetas, que no tenga nada, que es un cartón completamente natural para que puedas hacer algunos esconditas, algunos refugios para tus cobayas. Cierto, otro material del que pueden poner casitas o refugios es de plástico, ¿ok? También es cierto que en algunos sitios, en algunas tiendas para mascotas, venden refugios para cobayas de plástico, entonces también pueden utilizar de este tipo de casitas. También dentro de los refugios, si bien es cierto, debemos como de ponerles algunas camitas, si no sabes cómo hacer camitas caseras, te dejo por acá el video donde les muestro cómo hacer casitas o camitas para sus cuyos. Son camitas muy fáciles de hacer con materiales súper económicos que podemos conseguir muy fácil, así que en verdad espero que las hagas. El segundo consejo que te doy para que puedas cuidar de la mejor forma a tu cuyo es proporcionarle bastante espacio. Si la jaula donde tienes a tus cuyos o donde planeas tener a tus cuyos es muy chiquita, me refiero a que no tenga medidas, las medidas recomendadas. Las medidas recomendadas... Las medidas recomendadas son un metro por un metro, o puedes poner, pero estas medidas sí son muy mínimas, o sea, menos de esto no te lo recomiendo, un metro por 60 centímetros de ancho. Entonces, estas son las medidas mínimas, mínimas. Menos de esto, la verdad es que no te lo recomiendo porque tus cobayas se pudieran estresar, y más que estresar, pelear. ¿Ok? Cuando las jaulas son muy chiquitas y no tienen el espacio adecuado y las cobayas se sienten así, pues van a comenzar a pelear por el territorio. Entonces, sí van a haber riñas, van a haber luchas, van a haber peleas entre ellas, para dejar o para adueñarse o para marcar su territorio. Entonces, puede que haya riñas, y si nosotros brindamos el espacio adecuado o más, obviamente entre más espacio mejor, pues nuestras cobayas no pelearían, reduciríamos las probabilidades o posibilidades de que nuestras cobayas peleen. Un tercer consejo con relación a reducir las posibilidades de que nuestras cobayas peleen, es proporcionar un objeto por cobaya. Por ejemplo, si tenemos dos cobayas, debemos de proporcionar dos camitas. Si tenemos tres cobayas, debemos de proporcionar tres escondites. Si tenemos cuatro cobayas, bueno, cuatro hamacas o cuatro juguetes, porque bueno, así reduciríamos las posibilidades de que quieran pelear. Recuerden que también pelean por objetos, no solamente por el territorio, también van a pelear por objetos. Y no sé si les ha pasado o no les ha pasado, o está por pasarles, de que tienen cobayas y que, no sé, tenemos solamente un bebedero. Pero, entonces, si tenemos dos cobayas o tres cobayas y una va y bebe agua, las demás, en ese mismo momento, en ese mismo instante, quieren también beber agua. Entonces, van detrás de la que está bebiendo agua y la quieren como que apartar, la quieren quitar, para ellas beber agua también en ese mismo instante. Entonces, se pudieran pelear por eso. También, no sé si han visto en sus cobayas este comportamiento de que cuando una cobaya está dormida, está descansando en una camita y hay más cobayas cerca, a fuerzas también quieren descansar. Y si no hay más camitas, van a ir a querer descansar donde se encuentra esta cobaya que ya está descansando. Entonces, puede que también se peleen por ese accesorio. Así que, a lo mejor es esto, si tienes cuyos o estás por adoptar guineas, sí te recomiendo poner un objeto por cobaya. Otro consejo más que te voy a dar en este video es que proporcione siempre heno. Heno fresco, heno verde. Si bien es cierto que he tenido algunos comentarios de que, oye, a mis cobayas no les gusta el heno. Entonces, el heno es la base de la alimentación de las cobayas. Tal vez, ese tipo de heno que les estás dando no les gusta, no les apetece mucho. Entonces, les recomiendo a todas estas personas que tengan este problema, ir cambiando con diferentes tipos de heno. Hay bastantes tipos de heno en el mercado. Así que, si ya intentaste con un tipo de heno y como que ves que ese no se lo comen, o no les gusta o no comen, entonces, no es que no les guste el heno en general, sino más bien ese tipo de heno no les gusta y hay que tratar de poner otro. También es cierto que si durante mucho tiempo dimos solamente un tipo de heno, ese tipo de heno les pudo haber ya aburrido el sabor, ya no se les hace tan apetitoso. Entonces, te recomiendo también como ir buscando otros tipos de heno para que ellas vayan también probando otros tipos de heno. Y por último, el consejo número 5 que te doy para que puedas cuidar mejor a tu cuyo, es que no siempre tengas a tus cobayas encerradas. A ellas también les gusta salir a ejercitarse, a correr, a brincar, a saltar, en lugares más abiertos, en lugares más libres. Me refiero a que no siempre tengas a tus cobayas en la jaula, enjauladas, porque esto les puede, pues, estresar un poco. Recuerda que nuestras cobayas o las cobayas son animales muy curiosos, les gusta mucho moverse, les gusta mucho correr, entonces lo pueden hacer en lugares más abiertos, donde se sientan más libres. Además de que al hacer esto vamos a contrarrestar el aburrimiento, vamos a hacer que nuestra cobaya se ejercite, a que nuestra cobaya se sienta más liberada y que no se sienta tan estresada de siempre estar en la jaula. Obviamente, si vamos a sacar a nuestras cobayas en una habitación, debemos asegurarnos que en esa habitación no haya cables muy, muy abajo, donde las cobayas nos alcancen y los rohan, porque puede ser muy peligroso para la cobaya que esté arrollando algún cable. También es cierto que no haya animales sueltos. También es cierto que a lo mejor es que no haya animales sueltos, donde vayamos a sacar nuestra cobaya, o algunas cosas que se pudieran caer sobre nuestra cobaya. También esto es muy peligroso. Así que, bueno, las cobayas son también de roer los objetos, así que trata de no dejar objetos peligrosos para que ellas rogan, de preferencia que no haya nada que puedan roer, para que ellas no se vayan a enfermar. Y bueno, pues espero que estos cinco consejos te hayan servido, te hayan gustado y te ayuden mucho a cuidar de la mejor forma tu cuyo. Así que, si fue así, por favor, dejarme un me gusta para saber de que este tipo de videos te gustan y que quieres ver más videos como este aquí en mi canal de cobaya. Suscríbete, por favor, a mi canal de hamsters. Ya te lo he dejado en esa esquina para que me hagas compañía también por allá. Así que, bueno, sin más que decir, recuerda que yo soy Alexin y que nos vemos en el próximo video. ¿Vale? ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!